En este tema vamos a continuar con la capa límite. En particular vamos a presentar los conceptos de desprendimiento de la capa límite y la capa límite turbulenta. En el tema anterior vimos que estas eran las ecuaciones de capa límite para flujo incompresible y estacionario. Nos habíamos centrado en el caso en el cual el gradiente de presión era nulo. Pero ¿qué ocurre cuando este gradiente de presión sí que existe? ¿En qué situaciones lo podemos encontrar? Hay dos situaciones interesantes donde este gradiente de presión es diferente de cero. El primero de ellos es el caso de un difusor en el cual el campo de velocidades se va encontrando cada vez secciones de paso mayores. Por lo tanto la derivada de la velocidad es negativa y aplicando la ecuación de Bernoulli en el centro de difusor y encontramos que el gradiente de presión es positivo. En este tipo de flujo se dice que tenemos un gradiente de presión adverso. y el flujo se encuentra cada vez más dificultades en seguir adelante. La otra situación en la que el gradiente de presión puede ser diferente de cero es el caso de las contracciones. Una contracción es el aparato inverso al difusor. Cada vez se van encontrando secciones de paso menores y por lo tanto por la ecuación de conservación de masa la velocidad aumenta en la dirección del flujo. Esto equivale a un gradiente de velocidad positivo y aplicando la ecuación de Bernoulli deducimos que hay un gradiente de presión negativo. En este tipo de flujo se dice que tenemos un gradiente favorable de presión. Aquí tenemos un cuerpo sumergido dentro de una corriente y vamos a ver como dentro de este flujo hay una zona con un gradiente favorable de presión y en la segunda mitad un gradiente adverso de presión. Efectivamente en la zona de la izquierda vemos que el flujo se encuentra secciones de paso menores. Por lo tanto tenemos en la primera mitad un gradiente favorable de presión y en la segunda mitad un gradiente adverso de presión. Los gradientes adversos de presión son zonas de flujo muy delicadas porque el flujo cada vez tiene mayor dificultad en avanzar de forma que si se extiende lo suficiente a lo largo del espacio el flujo se puede invertir. Aquí tenemos algo más de detalle la capa límite en un campo de presiones adverso. Vemos que al principio el campo de velocidades es como el que hemos visto con una pendiente de campo de velocidades positiva pero en presencia de un campo adverso de presión lo que ocurre es que el flujo en la vecindad de la pared se va frenando hasta llegar a un punto en el cual incluso puede llegar a invertirse. Si esto ocurre se dice que la capa límite se ha desprendido o se ha separado. ¿Cuál es el punto de inicio del desprendimiento o la separación? Pues el punto de inicio de la separación se define como aquel en el cual la derivada de la velocidad es cero en la pared porque es el punto en el cual pasamos de velocidades positivas en la pared a velocidades negativas. Los perfiles de velocidad en un campo de presión adverso se caracterizan porque aquí tienen un punto de inflexión. Vamos a hacer un zoom a esta zona de separación. Aquí tenemos el punto de separación donde el campo de velocidades empieza a invertirse. Como consecuencia de esta inversión vemos que aparece una zona de recirculación o un vórtice que esta zona también se denomina una burbuja de recirculación. El flujo va recirculando. Hay situaciones en las cuales el flujo se vuelve a recuperar y este sería el punto de recuperación. Entonces la burbuja de recirculación se localiza entre el punto de separación y el punto de recuperación y en su interior encontramos un vórtice donde el fluido va circulando. Las zonas de recirculación se han de evitar porque son zonas donde se producen remolinos, torbellinos, grandes pérdidas. Pero no siempre que tenemos un obstáculo el flujo se va a separar. Por ejemplo, si el objeto es un objeto aerodinámico y un objeto esbelto sí que vamos a encontrar una primera zona de gradiente favorable de presión segunda mitad gradiente adverso de presión pero si esta zona de gradiente adverso de presión es suave el flujo no acaba de separarse. Aquí tenemos la visualización en un canal de este perfil aerodinámico a bajos ángulos de ataque y vemos que las líneas de corriente y las trazas son suaves y van en la dirección positiva. No se produce desprendimiento de la capa límite. Sin embargo, si tenemos un objeto poco esbelto o romo como este cilindro vemos que detrás del objeto en la segunda mitad se produce el desprendimiento de la capa límite y estos vórtices en la zona posterior que son transportados aguas abajo. Aquí tenéis la visualización de este flujo este flujo que es alrededor de un cilindro aquí tenemos flujo normal separación del flujo y la formación de vórtices que se propagan aguas abajo. En un cuerpo esbelto si aumentamos el ángulo de ataque la suficiente cantidad también se va a producir el desprendimiento de la capa límite y la formación de vórtices que se propagan aguas abajo. Esta situación es mala desde el punto de vista de las pérdidas porque se producen grandes rozamientos y en particular los cuerpos aerodinámicos pierden toda la sustentación. Aquí tenemos la visualización en el laboratorio de las trazas del flujo alrededor de un perfil aerodinámico con un ángulo de ataque elevado. Vemos que en la parte inferior el flujo no se separa mientras que en la parte superior aquí hay un comienza la separación produciéndose una burbuja de recirculación unos vórtices que se propagan aguas abajo. Aquí no se puede observar la recuperación. En esta transparencia podéis ver cómo son los perfiles de velocidades en ambos casos. Cuando tenemos un graniente favorable de presión donde tenemos una derivada monótona decreciente del perfil de velocidades en dirección y perpendicular a la pared y con una derivada segunda todo el rato negativa. ¿Qué ocurre cuando tenemos un gradiente adverso de presión? Lo que ocurre es que el campo de velocidades cerca de la pared se debilita apareciendo un punto de inflexión en el centro de en medio de la capa límite como vemos aquí. bueno y esto nos lleva al siguiente tema que es la capa límite habréis observado que las bolas de golf tienen unos hoyos en su superficie no son lisas la pelota de golf cuando es lanzada es un objeto romo y como sabéis va a producir un flujo desprendido detrás ¿para qué son estos hoyos que tenemos en la superficie? Estos hoyos lo que producen es que la capa límite pase de ser laminar ordenada como hemos visto hasta ahora a flujo turbulento y al ser capa límite turbulenta lo que ocurre es que el desprendimiento se retrasa disminuyendo el rozamiento y eso nos lleva al segundo apartado de este vídeo que es la capa límite turbulenta entonces hasta ahora hemos estado viendo flujos laminales los flujos laminales son flujos ordenados deterministas predecibles es como si el flujo siempre se va deslizando una capa sobre otra siempre el flujo siempre es el mismo pero llega un momento conforme aumenta la velocidad que las perturbaciones existentes en el flujo se dejan de controlar se dejan de estabilidad se dejan de estabilizar entonces empiezan a aparecer ciertas perturbaciones y eso es la aparición de la transición en un flujo laminar el término viscoso consigue estabilizar todas estas fluctuaciones y perturbaciones existentes en todo flujo una capa límite plana esto ocurre cuando el número de reynolds es alrededor de 10 elevado a 5 si el flujo continúa adelante estas perturbaciones ya se dejan de controlar y se desarrolla un nuevo tipo de flujo que se llama flujo turbulento el flujo turbulento es un flujo racheado desordenado que no se puede predecir que tiene una naturaleza estocástica de forma que cada vez que se hace un ensayo el resultado es diferente todos hemos observado como el viento el cierto que tenemos aquí pues presenta rachas pues un flujo turbulento sí que existe un flujo medio pero el flujo total se tiene que representar como un flujo medio más unas fluctuaciones desordenadas entonces se puede considerar que en una placa plana el flujo turbulento empieza cuando el número de reynolds es del orden de 500.000 o mayor ¿qué hacemos en esos casos? en esos casos lo único que tenéis que hacer para resolver los problemas es utilizar unas nuevas correlaciones que tenéis aquí y en el formulario que os hemos aportado el campo de velocidades se aproxima muy bien por esta función de y partido por delta elevado a un séptimo el espesor de la capa límite a partir de de la capa límite turbulenta crece de una forma mucho más rápida este es el coeficiente de fricción para local en función de reynolds x aquí tenéis coeficientes adimensionales de transporte de calor o flujo de calor adimensional en función del número de stanton y el número de nussel que tenéis definidos en la siguiente transparencia y aquí tenéis el flujo de el flujo másico local escrito en función del número de stanton másico y el número de sharewood donde estas son las definiciones de los números adimensionales pf nussel local stanton térmico sharewood que es el número de nussel para el transporte de masa y el número de stanton másico y con esto ya terminamos este tema de la